Yo te fui queriendo más y más La voz de la razón Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que ante la miel me quieres que me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque yo no fui tu amigo nada más Va derechito para YouTube Para ahí que la te van a lamentar Esta canción es muy diferente Para toda la gente Porque te canta la compañía de Bahía Estaducional, no hay partes Amigos, un lugar de la costa Vamos Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres que me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque yo no fui tu amigo nada más Aún residuos América A ver por Burga, ya está Naldo tan inspirado ¿Dónde te lo vamos? Dale, bro ¿Dónde vas a desgreñar? ¿Dónde andas? Puta, puta, man ¿Por qué bien? Puta, 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 tiche Ay, por un cura Indita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Soñé que un ángel Tu amor me daba Pero yo en cambio Mi amor le di Él me juraba Que me adoraba Yo con el alma Se lo creí Porque te ocultas Cuando te miro Porque te ocultas Mi bien así ¿Cuál es el crimen Te quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón De la luz ¿Qué te olvida? Te acuache, tío ¿Cómo le pusiste? ¿Cómo le pusiste? ¿Qué es lo mismo? Te acuache ¿No? No, no, no Hace rato le hiciste otro modo ¿Qué te acuache? No, no, no No, no, no No, no, no 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 Sí, ahí es el tono Sí, ahí es el tono Sí, ahí es el tono Vale, sí, que es eso yo también No te voy a rogar Si esta vez tú te niegas A que yo te quiera No, 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 no No, no, nada más No volverte a hablar A mí me gusta un chingo de reflexión viejo Búsqueme reflexión ¿Quién la canta? Los Freddy's Voy por la ruta más corta Quizá para nunca volver No, pues el ingeniero de audio se fue la... No, no